¡Hola gente! Hoy les voy a mostrar algunos tips. Si quieres tener un caciberito como yo, tienes que seguir estos pasos antes de tener al pinpollo. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a hacer el cuarto del pinpollo. En este caso voy a usar de arconchado una almohada de Trittori. Luego pues alguna especie de... algún relleno de zapatos para que sea una cobija portable. Y de muñeco pueden poner estos o los muñecos que ustedes quieran. No importa cual sea, pero bueno. Y ahora pasamos a la siguiente fase. Luego te necesitan poner como dos bolsas, chiquitas o alguna solo. Donde debe haber un poco de colonia, por si el caciberito pierde algún dolor. Y esta es para guardar el diente después de sacárselo por dos semanas. Y la colonia por si se acaba. Y me recopiendo una cajita que guarde todo lo que esta dentro. Como un almohada extra, un pañal extra, una cobija, alguna ropa preparada que todavía no han hecho. Una paridita, si es niña, alguna frutita de lundia. Y un adorno para el pelo. Y un adorno para el pelo. Y un adorno para el pelo.